¿Recuerdas aquella Navidad en Barcelona? Sí, nos conocimos en Santa María del Mar. Fue en la Catedral, donde la feria. Fuimos a un concierto en la Auditori por la mañana. Pero si era de noche. Y fue en el Palau de la Música. Estuvimos de compras por el Barrio Gótico. Era el Paseo de Gracia. Regálate nuevos recuerdos. De la estrella en la Sagrada Familia, la Iluminación, el Festival de Navidad y los más de 100 conciertos por toda la ciudad. Barcelona estrena Navidad. ¿Vendrás? ¿Y nos fuimos en bus? Esta vez iremos en AVE.